Hola, hola mi gente, aquí regresamos al casino, miren, ya le pegué mi primer yapa después de tres meses, mire ahí está. Hoy estoy aquí jugando en los casinos en Atlantic City, en el Ocean Reserve. Mire, ahí está, cayó el yapa, cayó, 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 y todavía tenemos, uy, los juegos gratis, mire, uno más faltaba. Todavía tengo, todavía hay dos juegos más, vamos a ver, piénsalo, piénsalo tigre. Eso, eso, ahí estaba, ahí está, ahí está, le pegué, le pegué el yapa. Otro más, no quiere decir que van a ser por ahí como tres mil dólares. Mire, aquí jugando en juegos gratis. Vamos a ver la suerte. Vamos a estar, miren, aquí está. A ver qué tal está. Esta tiene doble pantalla. Bueno, estas son puras fichas pequeñas, de 45, de 15, de 30, era uno de 60, cayó. A ver si llenamos la pantalla. Me faltan dos más. Si se llena la pantalla, lo paga doble, eh. Oh, y una más, me falta el último putazo, para que si Sky, se llena la pantalla de abajo. Oh, no se llenó, miren, y no dio juegos gratis. Así es que ahí está, miren, raza. Hoy aquí estamos, miren, grabando en Atlantis City. Dirán, ¿por qué yo juego esta maquinita? Bueno, es que esta maquinita me gusta, miren, ya van ahí, dio, miren, 630. Y todavía tengo un juego más gratis. Eso puede pasar, que me dé juegos gratis, o puede que hasta ahí. Mire, ahí está la cantidad. Ya vamos, dos mil trescientos y algo. Así es que van a ser como dos mil seiscientos. Dice que el que persevera, alcanza grande. Bueno, ya sacamos para seguir jugando. Nos queda un juego más gratis. Ojalá y cayeran juegos gratis otra vez, pero ya no hubo más suerte. Bueno, ahí estuvo, mi racita. Ahí está, miren lo que nos está pagando esta maquinita. Dos mil seiscientos setenta y nueve. Ahí está mi primer yapa. Ok, mi raza. Ahí los dejamos. Otro nuevo video. Hoy, pues aquí estamos. Saluditos de la buena. Ya saben, dejen por ahí su like. O un me gusta. Gracias por su apoyo. Nos estamos viendo en el segundo yapa. Voy a seguir jugando, a ver qué pasa. Hasta pronto.